Muchas veces me preguntan qué es el agradecimiento. Me lo preguntan personas que están interesadas en el respeto espiritual, en el respeto espiritual, pero también personas que no están interesadas en nosotros, en nuestro carisma, sí que están interesadas en el agradecimiento como tal. Y me preguntan también cómo agradecer o por qué agradecer. ¿Qué es el agradecimiento? ¿Cómo agradecer? ¿Por qué agradecer? Realmente es una cuestión esencial y lo es porque, a esta pregunta respondo diciendo que el agradecimiento es la salud del alma, la respiración, el oxígeno que necesita el alma para estar sano. Es decir, una persona que no es agradecida es una persona enferma. No tiene suficiente oxígeno en sus pulmones espirituales para que su sangre pueda llevar la vida al resto del cuerpo. Una persona que no es agradecida, inevitablemente, es una persona desgraciada. Una persona que no agradece, desagradece. El no agradecer es desagradecer. Y una persona que desagradece, que no agradece, es muy desgraciada. Por eso digo que el agradecimiento es la salud. Usando un concepto que no me termina de gustar, pero que, bueno, es muy actual, el agradecimiento es la felicidad. Repito, una persona que no agradece es una persona enferma. Es una persona desgraciada. ¿Por qué? Porque esa persona solo va a ver las cosas negativas que hay en su vida. Y, naturalmente, en la vida de cada uno de nosotros hay muchas cosas negativas. Hay muchos problemas. A veces son problemas que nos buscamos. A veces son problemas que nosotros mismos, a pulso, nos hemos acarreado. Y otras veces son problemas que traen la propia vida o que te dan los demás. Una enfermedad no tiene por qué ser originada por un mal moral. A veces sí, la droga. Pero otras veces no. Una persona enferma de cáncer y no tiene ninguna culpa. A veces, quizás sí, también con el tabaco. Pero hay muchas enfermedades de las cuales no eres culpable moralmente. Hay otros problemas que no tienen una raíz moral. Y, sin embargo, si tú, ante cualquier problema, no eres capaz de ver la parte positiva que todavía te queda, o la parte positiva, lo bueno que tuviste, aunque no lo tengas, te conviertes en una persona inevitablemente desgraciada. Es decir, te conviertes en una persona que se está siempre quejando, en una persona que no es feliz, en una persona que protesta por todo. Y muchas veces, muchas veces, demasiadas veces, en una víctima. Hay unas víctimas que son víctimas. Pienso, por ejemplo, las mujeres maltratadas por sus maridos. O tantas personas que se encuentran lejos de sus casas debido a las guerras o debido a las dictaduras de sus países de origen. Hay personas que son víctimas. Pero hay otras personas que, teniendo problemas, hacen que esos problemas les amarguen la vida. Son víctimas de cosas que no merecen que ellos se consideren así. Y esas personas víctimas sin causa o sin grandes causas, esas personas son desgraciadas. Y no solamente son ellos desgraciados, sino que también hacen desgraciados a los que les rodean. Porque vivir con una persona que se está quejando continuamente, que todo lo ve mal, que todo el día protesta, y que todo el día considera que los demás no le tratan como él merece o como ella merece, es bastante incómodo. Es decir, el agradecimiento va a ayudarnos a equilibrar la vida. Lo malo, lo negativo, los problemas, las cruces, usando un concepto típicamente católico, las cruces de la vida, están siempre ahí. Vienen y se van. Algunas permanecen. Algunas son durísimas, otras son menos pesadas. Pero están siempre ahí. Es el agradecimiento lo que te va a impedir hundirte delante de esos problemas. Es el agradecimiento lo que va a impedir que te conviertas en alguien que solo tiene ojos para ver lo malo. Claro, teniendo solo la mirada para ver lo negativo, inevitablemente eres muy desgraciado, te estás quejando continuamente y haces desgraciadas a las personas que viven contigo. Por tanto, el agradecimiento quisiera que se quedaran con esta idea. El agradecimiento es la salud del alma. Lo que equilibra. Lo que nos permite afrontar sin hundirnos los problemas de la vida, por muy grandes que estos sean. ¿Cómo hay que agradecer? El primer problema que tengo con el agradecimiento, a la hora de explicarlo, es hacer ver a cualquiera, católico o al no católico, porque no creo que esto sea algo exclusivamente para católicos, sino creo que para todo ser humano bien nacido, es hacer ver que el agradecimiento no es una opción, sino que es un deber. Una persona te hace un favor. No es una cuestión opcional darle gracias. Tienes el deber de darle gracias. Hemos perdido de vista esto. Consideramos que el agradecimiento es algo que está bien, pero que si no lo hacemos, no pasa nada. Y curiosamente somos muy exigentes cuando son los demás los que deberían estar agradecidos a nosotros. Entonces sí lo recordamos todo con minuciosidad y con detalle. Fíjate esta persona, que yo le he ayudado tanto y cómo se porta. Cuando somos nosotros, somos muy tolerantes, no tiene importancia. Pero cuando son los demás los que son ingratos con nosotros, entonces sí que nos damos cuenta de lo grave que es ser un desagradecido. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que entender es que el agradecimiento es una obligación. Tengo el deber de agradecer. Cuando en la Santa Misa el sacerdote hace el prefacio, antes del prefacio, hay un diálogo entre el sacerdote y el pueblo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor y luego viene siempre esta frase. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Fíjense que dice es justo. Justo, justicia, deber, obligación. Necesario. Es decir, es algo que no puedes no hacer. Es necesario hacerlo. Es la salud de tu alma. Es el oxígeno para tu sangre espiritual. Y el sacerdote, después de esta aclamación del pueblo, es justo y necesario, va a comenzar el prefacio diciendo, realmente es justo y necesario. Y añade, es nuestro deber. Es nuestro deber. Y es nuestra salvación. Lógicamente, esto es un contexto litúrgico dirigido a Dios. Lo que viene a continuación es exclusivamente dirigido a Dios. Pero esta primera parte valdría para cualquiera. Es nuestro deber. Y es nuestra salvación. Es decir, es la salud de tu alma. Es tu felicidad. Es tu vida. Y es tu obligación. Deber y salud. Deber y salvación. Si tuviéramos esto claro, seguramente todo se vería de otra manera. Es bueno para mí agradecer. Es bueno para mí equilibrio. Equilibrio las cosas negativas para no ver solo lo malo. Pero es que además es una obligación que tengo. Tengo el deber de agradecer. Por lo tanto, ¿por qué tengo que agradecer? Porque alguien, luego veremos quién, alguien ha sido bueno conmigo. Alguien. ¿Tú papá, tu papá, tu mamá, un profesor en el colegio, una persona que te dio un consejo, alguien que te ayudó a encontrar tu primer empleo. Tanto, tantas personas, tantas personas, muchos han sido buenos conmigo, tengo el deber de agradecer el deber. Hay, los antropólogos descubrieron hace unos años que existe una tribu en el Amazonas, de esas tribus perdidas, pequeñísimas, que han quedado en mitad de la selva y que viven como en el paleolítico. Que esta tribu, seguramente buscando recursos naturales, la localizaron, descubrieron que en su idioma no existía la palabra gracias. Ellos no daban nunca las gracias. Cuando otro de la tribu les hacía un favor, les ayudaba, nunca daban las gracias. Pero no porque fueran malvados o desgraciados, sino porque entendían que las gracias tenían que darlas con obras. Que había que hacer algo para agradecer a esa persona que te había ayudado de una forma o de otra. Por lo tanto, ¿por qué tengo que agradecer? Porque alguien ha sido bueno conmigo. No, fíjense, porque alguien ha sido justo conmigo, sino porque alguien ha sido más que justo, ha sido caritativo, ha sido bueno conmigo. No tengo por qué agradecer la justicia. La justicia me es debida. No agradezco al jefe de mi empresa que me pague el salario. No voy a decirle cuando cobro, ay, gracias, qué bueno es usted, me ha pagado hoy. Ni él viene a decirme a mí, ay, gracias, qué bueno eres, has venido a trabajar. Es una relación contractual de justicia. Yo cumplo, el otro cumple. Pero si te dan una propina, o si te dan un día libre que no tienes derecho, entonces sí. Entonces es un deber dar gracias. Por lo tanto, ¿por qué tengo que agradecer? ¿Por qué tengo el deber de agradecer? Porque alguien, muchos, han sido buenos conmigo. ¿Cómo tengo que agradecer? Les voy a poner el ejemplo de la tribu del Amazonas. Tengo que agradecer con obras. Otro de los grandes problemas que tenemos es que el agradecimiento se entiende como cortesía. La cortesía es muy buena. La cortesía es una especie de aceite que facilita los engranajes de la sociedad, de las relaciones humanas. La cortesía es importantísima. Yo aconsejaría a más de uno que, desde luego, tuviera cortesía, por ejemplo, cuando está detrás de un volante conduciendo un automóvil. La cortesía es fundamental. Pero no basta. No basta la buena educación. Hay incluso expresiones que en determinados países se usan más en otros, gracias a Dios, no. Donde el acto de la cortesía va seguido de una interjección. Gracias E. Ese E, en un buen castellano, ese E remarca la primera parte y quiere significar que con eso estás pagado. Que te quede claro. Te he dado las gracias. Con eso ya puedes irte a correr. No te voy a dar más. Gracias E. Lo dicen. En determinados países es habitual. No voy a decir ahora qué país concreto, donde he vivido. Pero hay algunos países donde esto es muy frecuente. Gracias E. Ala, ya tienes bastante. El agradecimiento tiene que traducirse con obras. Obras de agradecimiento. Todo esto es lo que intentamos aprender en los franciscanos de María. Intentamos hacer personas justas. En primer lugar, para con Dios. Es decir, intentamos amar, dar las gracias con obras a un Dios que no nos ha tratado simplemente con justicia. Sino que ha ido más allá de la justicia y ha derramado su sangre por nosotros, dando la vida por nosotros y abriéndonos las puertas del cielo. Es deber nuestro, dar gracias a este Dios que tanto nos ha amado. Y es nuestra salvación. Porque al agradecer a Dios empezamos a tener oxígeno en nuestros pulmones espirituales. Y después de dar gracias a Dios, es inevitable, porque hemos aprendido de eso, es inevitable que demos gracias a la gente que nos rodea. ¿Cuántas veces veo, con gran sufrimiento, con gran pena, como un hombre abandona a su esposa de toda la vida? Que ha sacrificado a veces su carrera, su bonita figura que la tenía cuando se casaron, para darle tres, cuatro, cinco hijos. Que ha sacrificado todo y la abandona porque ha conocido a una, pues, veinte años más joven, ¿verdad? Y ahí te quedas, y a veces ahí te quedas sin nada. Esa persona ha dado la vida por un proyecto común. Y tú has utilizado a esa persona y ahora a esa persona la dejas de lado como si estuvieras desechando un trapo viejo y sucio. Es decir, una persona que aprende a agradecer a Dios, que experimenta el agradecimiento como algo que es debido, como algo que es justo hacer, que es de justicia hacerlo y que lo quiere hacer con obras, inmediatamente se convierte en una persona agradecida hacia la gente que le rodea, el esposo, la esposa, los papás, los hijos, los amigos. Cuando aprendes a agradecer a Dios, aprendes a agradecer a los hombres. ¿Por qué tienes que agradecer? Tienes que agradecer, naturalmente, que hay muchas cosas hacia Dios y otras diferentes hacia los hombres. Dios nos ha creado. Nuestros papás nos dieron la vida, pero no en el sentido creador de Dios. Dios ha derramado su sangre por nosotros. A veces te encuentras con alguien que sacrifica su vida por ti, pero no es frecuente. Dios te alimenta y te sostiene en las pruebas de la vida, por ejemplo, con los sacramentos. Es decir, hay unos motivos de agradecimiento para con Dios que no son los mismos que los motivos de agradecimiento para con los hombres. Pero esos motivos son los que tenemos que tener presente para darle gracias a Dios y a los hombres como ellos se merecen. Es decir, para transformar nuestra relación de una relación egoísta, donde estamos pensando solo en nosotros mismos, a una relación verdaderamente humana, en la cual consideramos que el otro ha hecho mucho por nosotros, unos más y otros menos, Dios el que más. Y nosotros nos sentimos que tenemos la obligación moral de hacer algo por esas personas, y no solamente despachar el asunto con una palabra de cortesía. Esto es lo que nos hace bien. Gracias. 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 Gracias.